Este navidad es, estoy en mi país, y quiero dedicarle a los dominicanos un año feliz. A la calandera, a la calandera, a la calandera, como el chile. Manzano, ya no me conoce, ya no me conoce, conmigo bacano, de vida media, porque estoy de ese cacharro. A la calandera, a la calandera, a la calandera, como el chile. A la calandera, a la calandera, como el chile. Manzano, ya no me conoce, ya no me conoce, conmigo bacano, de vida media, porque estoy de ese cacharro. Ay, mamá, 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 ay, Feliz Navidad, me recheco el clube de la marea.